Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra un día y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya camina el ardo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre en los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina el ardo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y tu subir